¿Se va a comenzar a realizar un relevamiento del comercio en Pehuajó? Sí, así es. Para actualizar los datos que tenemos en la Dirección de Rentas, vamos a realizar en todo el partido de Pehuajó un relevamiento de datos de comercios. El trabajo va a consistir en que el personal de la Dirección de Rentas va a visitar los comercios, primeramente dentro de las cuatro avenidas de la ciudad de Pehuajó, y luego iremos extendiendo hacia las afueras, todos los comercios que hay instalados. El fin de este trabajo es solamente llegar a tener una idea exacta de la actividad y de los comercios que tenemos dentro del partido de Pehuajó. Este trabajo lo va a hacer la Dirección de Rentas con personal propio, los cuales van a estar identificados con credencial a la vista para que el comerciante o la persona que los atienda sepa quién los está entrevistando. Los datos que vamos a pedir son simples, solamente la razón del comercio, el número de quit, la actividad que desarrollan, y se le va a dejar un comprobante a cada comerciante con los datos que nosotros vamos a levantar. Este trabajo va a estar comenzando el día lunes 9 de marzo y lo vamos a realizar hasta su finalización. En este caso lo que se trata es de ordenar, ¿no es cierto?, todo este registro que se lleva debido a que, bueno, ha habido muchos cambios seguramente. Sí, por supuesto, hubo cambios de titularidad, comercios que están registrados como una actividad y desarrollan varias. Es solamente a manera de poder nosotros, en el futuro, cargar todos estos datos para comenzar a hacer la recaudación por rafán. ¿Se trata entonces simplemente de una visita que se va a realizar comercio por comercio recabando los datos requeridos? Sí, por supuesto, lo puede atender cualquiera persona. Lo que es un pedido es que tengan el número de quit y, si es posible, la habilitación municipal, pero que no hacen a la cuestión. Nosotros lo que queremos con esto es tener, como ya te decía, una exacta idea de los comercios que tenemos de Pobajó y el tipo de comercio que tenemos.